Hola que tal, aquí estoy de nuevo. Hoy les tengo un review de un protector solar con color y esas palabras protector solar con color ustedes me han oído decirlas muy poco aquí en mi canal porque básicamente no había encontrado ningún protector solar con color que fuera de mi tono y he encontrado algunos que se asemejan digamos lo más posible pero ninguno que yo pueda decir me lo pongo y salgo a la calle con eso solamente no. Tengo que tunear un poco, colocar algún producto extra aparte porque normalmente o me quedan muy rosados o muy grises o incluso algunos me han quedado muy naranjas. Si hay protectores solares que vienen con este tinte universal y en serio seamos realistas con la cantidad de tonos de piel que hay ¿realmente ustedes creen que puede existir un tinte universal? Yo creo que no y yo hasta ahora no había encontrado ningún protector solar con color y digo hasta ahora porque el protector solar que les voy a mostrar hoy si viene en diferentes tonos que aunque no son un montón de tonos si creo que se pueden adaptar a muchísimos colores de piel. Así que nada si ustedes son como yo y están siempre en la búsqueda de un protector solar con color que les favorezca pues este video es para ustedes. Para los que son nuevos en mi canal bienvenidos mi nombre es Ivelice les invito a sumarse a esta comunidad realista y muy positiva y también a darle a la campanita de notificación para no perderse ningún video nuevo. Y ahora si vamos a hablar de este descubrimiento. Y el descubrimiento es este producto que viene en esta cajita de aquí que es de la marca En Cosmetics y es el Daydream Cushion Perfect and Protect Broad Spectrum SPF de 50 PA de 4 pluses. Y este producto es un cushion que viene de esta forma y que tiene color. Este es el color aquí dentro. Y esta marca es de la youtuber que se llama Michelle Phan que ella está en Youtube desde hace muchísimos años. Yo creo que es de las primeras youtubers que yo empecé a seguir. Es una línea de maquillaje que es bastante minimalista que va muy acorde con su filosofía. Ella dice que dejó de utilizar bases para siempre que ella no va a utilizar bases nunca más. Y este producto no es una base es un protector solar con color. Y esta línea aunque tiene guiños de la cosmética coreana es una marca que está radicada en Estados Unidos. Su clientela principal yo creo que es Estados Unidos. Y ella tiene como esa dualidad entre productos que parecen coreanos pero realmente son para el mercado de Estados Unidos. Pero bueno vamos con la descripción del producto. Viene en una caja que trae dos componentes. Este producto vale 48 dólares que es un precio elevado pero trae dos componentes. O sea que tienes dos productos en una sola caja. Cuando se te acabe ese tienes el recambio que es este de aquí que viene completamente sellado. Trae también su esponjita y tienes el recambio aquí para cuando se te acabe. Pues simplemente tienes que sacar esto del compacto que esto se saca perfectamente. Empujando esto para arriba se saca. Pones el nuevo y tienes el producto nuevo como el primer día. Entonces eso está muy bien que esto sea reutilizable y que te den el doble de cantidad. ¿Qué es lo malo de esto? Que si no tienes el presupuesto de 48 dólares pero quieres probar este producto tienes que pagar por los dos. Y sobre todo si no lo has probado como yo y compras el producto y por alguna razón no te funciona. O el tono no es el indicado que es lo que me pasó a mí pues entonces te quedas con dos productos del tono que no es o lo regalas. Como viene cerrado y tal lo puedes regalar pero no es plan de eso. Entonces yo creo que está bien tener la opción de comprarlos los dos. Y me gustaría ver una opción quizá de comprarlo individual. Comprar solamente uno individual y luego tener la opción de comprar los dos quizá con un precio un poquito más reducido para incentivar esa compra doble del producto. Pero yo lo compraría doble si ya yo conozco el producto. Sé que es mi tono y sé que me gusta sobre todo porque si no pues me quedo con dos productos como este. El compacto es un compacto blanco que está muy bonito. Va muy con la estética de la marca Em Cosmetics y luego tenemos la esponjita de dentro que viene en forma como de gota. Y es una forma bastante buena para llegar a cualquier rinconcito de la cara. Con esta punta de aquí puedes llegar a las esquinitas y todo esto y es una esponja que es antibacterial. Luego vamos con la selección de tonos. La selección de tonos es de seis diferentes. Yo compré el tono Sweet Secret y ese no es mi tono. Mi tono ideal sería el siguiente que es el Summer Hue y eso lo puedo decir ya sin temor a equivocarme. Pero yo me equivoqué con el tono y miren que yo ya me consideraría experta en seleccionar mi tono de bases porque lo hago constantemente. Pero vamos a hacer una encuesta aquí in house. Miren estas dos fotos. La número uno, la número dos. ¿Cuál ustedes creen que se acerca más a mi tono? ¿Esta o esta? Entonces, ustedes elijan, déjenme un comentario debajo, la número uno, la número dos. ¿Cuál ustedes creen que se acerca más a mi tono? Y yo estuve debatiéndome entre estos dos tonos. Entonces le pregunté a Esteban, le pregunté a Nico. Y Nico me dijo claramente, mami, tu tono es Sweet Secret porque en lo otro se ve demasiado oscuro, tú no eres tan oscura, tal cual, cual Esteban. Me dijo lo mismo, pero obviamente o no me puedo fijar de su criterio o realmente las fotos engañan un poco. ¿Qué pasa con esto? Que estos tonos, aunque son seis, porque ustedes dirán, y ves, son seis tonos, es muy pocos tonos. Pero sí es verdad que estos tonos de forma individual pueden fusionar al menos en tres tonos de piel cada uno. Se pueden adaptar. Yo estoy utilizando hoy el tono Sweet Secret, que no es mi tono. Y ahora les voy a poner cómo se aplica. Este definitivamente no es mi tono. Es un tono más claro que mi tono de piel y se nota muchísimo. Sobre todo en la zona más oscura de mi cara, que es la frente, se nota mucho la diferencia en el tono y tal. Pero yo me di cuenta que según se va secando, se va adaptando un poquito más al tono de piel. Y por eso ellos dicen en la descripción que este producto contiene pigmentos que se adaptan a la piel. Es verdad que se adapta hasta cierto punto, pero este definitivamente no es mi tono. Mi tono sería el Summer Hue. Entonces, ¿qué yo hago? Yo lo que hice fue que apliqué esto, lo dejé absorber en la piel y dejé que la transformación, digamos, de tono se diera. Y luego apliqué un poco de polvo en la cara, un poco de bronzer para adaptar el tono. Y luego seguí aplicando mi maquillaje normal. Entonces, con ese poquito de bronzer, digamos, ya el color se vio más adaptado a mi tono de piel. Yo lo tengo puesto hoy también. Y lo que hice fue que encima le puse una capita de mis polvos normales. Estos son los de MAC. Los Mineralize Skin Finish, que es este de aquí. Y este es el tono Medium Tan. Me puse una capa de esto por encima. Y ahí adapté el tono. Dicho esto, yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar una gotita o dos de este producto de aquí de ELF. Que este es el Mixed to Match Adjuster. Y son unas gotitas de pigmento oscuro para oscurecer una base que te queda demasiado clara. Y este producto es perfecto porque como esto es un protector solar, no lo quieres diluir con mucho producto. Por ejemplo, aplicando otra base de maquillaje ni nada por el estilo. Porque vas a diluir el protector solar. Con esto, como solamente se utilizan una o dos gotitas, no diluyes tanto el protector solar. Y es lo que voy a hacer para utilizarlo. Y como vieron en la aplicación, la cobertura es bastante ligera. Se puede llevar incluso a media, diría yo, construyéndola. Y es ultra, ultra ligero el producto. Y eso es así porque como es un protector solar más que una base, es muy ligero para tú poder reaplicar a lo largo del día. Que es lo que hay que hacer. Y yo con este producto, pues definitivamente aplicaría a lo largo del día. Vamos a hablar de los protectores solares que contiene este producto. Contiene una combinación híbrida de protectores solares físicos y también orgánicos o químicos. De los protectores solares físicos contiene el Titanium Dioxide. Y de los orgánicos o químicos contiene Abo Benson, Homo Salate y Optic Salate. Y esta mezcla, tengo que decir que a mí me decepciona un poco. Porque a mí me gustaría o me hubiera gustado ver protectores solares de última generación de los coreanos en esto. Y el Titanium Dioxide es lo que hace que este producto, al yo aplicármelo, se vea tan blanco. Si tengo el tono más oscuro, yo creo que ese blanco no se va a ver. ¿Y por qué tiene estos protectores solares en este producto? Que básicamente es un producto coreano, pero para el mercado americano. Y es precisamente por eso, porque está hecho para el mercado americano. Para poder venderse en el mercado de Estados Unidos como SPF 50, tiene que tener protectores solares permitidos o aprobados por la FDA de Estados Unidos. Y en cuanto a los otros ingredientes que contiene este producto, es una maravilla. Tengo que decir que es una maravilla de producto. Por eso yo les digo que parece un producto coreano. Contiene niacinamida, que la niacinamida pues ya lo encontramos hasta en el jabón de fregar los platos, pero contiene niacinamida. Y contiene extracto de snow mushroom, que es un hongo que tiene propiedades maravillosas, sobre todo hidratantes. Porque es capaz de absorber 500 veces su peso en agua. El ácido alurónico puede contener mil veces su peso en agua. Esto son 500, que no está mal. Y es una maravilla de ingrediente que va a aportar una excelente hidratación. Y luego aparte de esto, también tiene extracto de papaya verde. Contiene extracto de té verde, que es uno de mis extractos favoritos. Contiene agua de arroz, que también es mi favorito de la cosmética asiática. Y también extracto de valla de goji, que también tiene muchos antioxidantes. Y la verdad es que esta carga de ingredientes, digamos de skin care que tiene este producto, es maravillosa. Y eso no lo puedo negar. Entonces, vamos con lo bueno y lo malo. Lo bueno es que realmente los tonos sí yo creo que se pueden adaptar a diferentes tonos de piel. Y que hay un tono que es bastante oscuro, que es el Magic Dream. Que yo creo que le puede quedar bien a incluso las pieles más oscuras. No se va a notar en la piel. Y eso yo no lo he podido decir con ningún protector solar de esta categoría hasta ahora. Me encanta el formato de cushion. Me encanta porque es bastante fácil para reaplicar a lo largo del día. Para tener en la cartera. Y para, digamos que, aunque no te haga falta retocar porque no vas a salir. Pero si estás en la calle y de repente te dicen vamos a comer y vamos a salir a comer. Pues tienes esto en tu cartera y puedes retocar tu SPF antes de salir a comer. Si no lo tenías previsto, lo puedes retocar on the go. Me gusta que esto se puede reutilizar poniendo cartuchos nuevos. Y yo creo que de momento no venden solo los cartuchos. Pero quizá en el futuro sí, porque acaban de sacar este producto. Sí van a vender los cartuchos solos para tú comprarlos. Y espero que los vendan individuales. Entonces, esto está también muy bien. El compacto es muy bonito, es blanco, que se llenará de marcas de maquillaje. Puede ser, pero lo puedes limpiar también muy fácilmente porque es un plástico. Los ingredientes de skin care que trae este cushion son maravillosos también. Me encantan. Vamos por el otro lado con lo malo. Que vengan dos de primeras, así que tengas que comprar dos directamente por el precio que es elevado de 48 dólares. Eso no me parece una buena estrategia. Sobre todo un producto tan nuevo que no lo hemos probado. Y un producto que tiene posibilidades de fallar. Sobre todo porque es un producto con color para la cara. Que aunque sí es verdad que se adapta a muchos tonos de piel. Pero mírenme a mí, que estoy acostumbrada a comprar bases. Entonces, compré el color que no era. Entonces, ya ahora yo tengo estos dos productos que obviamente los puedo hacer funcionar. Pero no debería tener que hacer funcionar un producto pagando 48 dólares por ello. Y para quién lo voy a recomendar. Para todas las que están buscando un protector solar con color. Que tenga un SPF alto de 50 con un PA de 4 pluses. Y que lo quieran utilizar. Ya sea porque ellos ponen que se puede utilizar como primer debajo de una base. Como una base ligera para unificar el tono. Que es lo que yo busco para mí. Yo con este producto solamente. Sobre todo si fuera de mi tono ideal. El Summer Hue. Yo podría utilizar esto solamente en mi cara. Y ahí tengo mi protección. Y la unificación del tono que a mí me gusta. Que es ligerita. Porque yo sí es verdad que tengo diferentes tonos de piel en mi cara. Y podría utilizar esto solamente para unificar el tono. Un poquito de lip balm o un lip gloss. Máscara de pestañas. Y ya está. También se puede utilizar obviamente combinado con el concealer. Poniendo este producto. Luego poniendo unas gotitas de concealer. Que eso yo siempre lo hago. Porque las ojeras son verdaderas. Un poquito de concealer. Máscara de pestañas. Lip gloss. Y ya está. Con eso tendría suficiente para el día a día con este producto. Es una cobertura bastante ligera. Entonces para las que buscan una cobertura ligera. Con una protección alta. Este producto es para ustedes. Para las que quieren algo que tener en la cartera. Para retocar encima del maquillaje. Este sería el producto para ustedes. Y les voy a mostrar ahora. Yo tengo el producto puesto desde hace ya como cuatro horas. Les voy a mostrar cómo yo retocaría esto. Y yo lo que haría es tomar la esponjita. Y volver otra vez a pasar. Por la cara. A toquecitos. Tocando suavemente. No hay que presionar mucho ni nada por el estilo. Simplemente es. Como acariciar la piel con la. Esponjita. Y como la cobertura es tan ligera. Yo ni siquiera veo que me tape completamente el blush. Aunque obviamente si están con un full make up como yo. Podrían retocar también el blush. Y ya está. Yo ahí tendría otra capa más de protección. Y ahora lo que voy a hacer es que. Voy a pasar una capita de polvo. Por encima. Estos son los polvos otra vez de MAC. Los mineral eyes en el tono medium tan. Y yo creo que este producto también puede ser un excelente aliado. Para los que estamos combatiendo el melasma. ¿Por qué? Porque contiene un ingrediente que se llama iron oxide. Que es un ingrediente que pueden encontrar en muchas bases de maquillaje. Y ese ingrediente protege de la luz azul. La luz visible. Y ese es uno de los enemigos de las pieles con melasma. Que tenemos que tener ojo con eso. Entonces este producto contiene ese ingrediente. Y nos va a dar ese extra de protección. Es excelente. Y un tip que les doy. Para retirar este producto. Siempre háganlo con un limpiador en aceite. O hagan su doble limpieza. Porque al contener el titonium dioxide. Que es un protector solar físico. Más el aspecto de color. De maquillaje. Esto se va a quedar en la piel. Si no lo retiran bien. Con un limpiador en aceite. Puede ser aceite es líquido. Aceite en bálsamo. Como quieran. Pero hay que retirar con una doble limpieza. Sí o sí. Para retirarlo completamente. Y este producto está disponible de momento. En la página directamente de M Cosmetics. Y también está en Soco Glam. Y como siempre les digo. Tengo un playlist completo. Con los protectores solares que recomiendo. Que les voy a dejar el link. En la caja de descripción. Y déjenme saber. Si este tipo de productos. Les causa curiosidad. Si les gustan los cushion foundations. Si no les gustan. Porque me gustaría mucho saber. Y nada. Nos vamos a ver en el próximo. Que será muy muy pronto. Les quiero un montón. Un super beso. Chao.